Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan nuevamente en este programa Sororidad. La verdad es que estamos muy contentos de que nuevamente pues podamos estar llegando hasta ustedes a través de la señal de regeneración MX. Quiero agradecer como todos los programas a todas aquellas personas que me hacen el favor, que nos hacen el favor de compartir este programa, de dejarnos sus preguntas, sus sugerencias, pues todos los temas que ustedes quieren ver aquí en Sororidad, a todas esas mujeres que se han solidarizado y que me han dejado sus comentarios positivos, muchísimas gracias, de verdad, se los agradezco con el corazón. Y hoy, la verdad es que hoy estoy muy contenta porque hoy está conmigo una mujer que es un ejemplo de éxito en el emprendimiento. Esto del emprendimiento es, bueno, un tema enorme que ahora en últimos años, últimos meses ha tenido un auge, pero bueno, impresionante, pero son pocas las mujeres que de verdad son ejemplo en este tipo de de actividad, y que, pues bueno, son oaxaqueñas, y que la verdad a mí me da muchísimo gusto que estén aquí. Hoy quiero enviarle un un saludo a Tabata Mata, quien desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero está conmigo Angélica, Angélica Villafañe Robles, ella es la cofundadora de clínicas Biodent, Angélica. Hola, Carmen. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, y además quiero decirles que Angélica, además de ser, pues esta mujer emprendedora y esta mujer doctora, ¿no? Es dentista, ella, pues ha hecho de de su emprendimiento un, pues toda una empresa exitosa aquí en Oaxaca. Ella y su esposo, Edgar Martínez, han hecho de Biodent, pues una de las mejores empresas dedicadas a su ramo, pero que además no solamente han sido exitosas aquí en Oaxaca, han sido reconocidas, su programa ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, Angélica, platícanos un poquito acerca de Biodent. Ay, gracias, Caro, gracias por invitarnos y por darnos el espacio, porque estoy segura que muchas mujeres que nos están viendo ahorita pueden tomar esta historia para darse cuenta que no es tan difícil aprender, ¿no? Claro. A veces pensamos que el tener ya un recurso, dinero, nos va a asegurar que vayamos a tener éxito, ¿no? Realmente lo que nos ayuda, pues es la persistencia. Claro. Y te cuento de Biodent. Cuéntame. Cuéntame, porque además la historia que tienen ellos es muy bonita, es muy, pues, que nos inspira, inspiradora es la palabra para poder hacerlo. Ay, gracias, Caro. Pues mira, este, yo nací en la ciudad de Oaxaca, pero mis papás son de la sierra, de un pueblo que se llama Sagacía. Ahí las niñas, pues, no tienen oportunidad de estudiar. Nosotros tuvimos la oportunidad porque, pues, mis papás migraron a la ciudad de Oaxaca, pero el tener la oportunidad de estudiar también te da un peso, un compromiso social, este, en el cual tú dices, bueno, pues yo tuve la oportunidad de poder estudiar, entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo por mi sociedad? Claro. Eh, de chicos, pues, vivimos carencias, al igual que muchas familias las viven, de repente, pues, no sabía si iba a haber para comer mañana, y eso a nosotros nos motivó así bastantote, ¿no? Este, a mí en lo personal, pues, me tocó ir al servicio, este, gubernamental. Y, este, y el trato que, que me recibí, pues, no fue el más cordial, ¿no? Entonces, como niña, pues, a mí me quedó así súper marcado, y entonces, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar, yo dije, pues, yo tengo que hacer algo que contribuya a la gente, ¿no? A mi gente, que es la base de la pirámide, que es de donde venimos la mayoría. Y, bueno, tuve la fortuna de conocer a mi esposo, este, en la preparatoria, nos casamos bien jovencitos, y de que nos entendiéramos actualmente, pues, ya es un poquito complicado que, que el hombre, este, responda. Sí, no, que. Que sea capaz de formar un. Sí, que, que juntos podamos formar una familia, ¿no? Y que aparte te apoye para que tú como mujer, pues, puedas tener la facilidad de tener una profesión y de tener una familia también, ¿no? Porque de repente estás en esa, este, pues, disposición de que dices, o mi familia, o mi profesión. Claro, y es bien importante porque efectivamente, como lo dices, bueno, los tiempos han cambiado, pero en ese entonces, ¿cuánto tiempo llevan, este, juntos? Ah, ya llevamos como veintiún años. Ya no les digo porque van a calcular mi edad. No, no, no. Imagínate nada más que, y como bien lo comentas, ¿no? Este, se casaron tan jóvenes. Sí. Que no hay oportunidad de que tiempo después, o bueno, en ese momento te haya dicho, sigue estudiando, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir preparándonos para lograr esto que a la larga, pues, ha sido un, un gran sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, bueno, este, él igual tuvo mucho que ver en, en Bioden, porque ya una vez que yo terminé la carrera, pues, tuvimos un hijo y ya de ahí había la, la cuestión, ¿no? De tener que cuidar al hijo, pero igual, pues, yo traía esa cuestión de decir, no, pues, ya pude estudiar y no puedo dejar mi carrera así, ¿no? Tampoco podía yo dejar a mi familia. Y empecé dando pláticas en un preescolar que gracias a una maestra me, me abrió las puertas y la respuesta de los padres de familia fue muy favorable. Ellos decían, guau, está padrísimo lo que vienes y nos platicas y nos ayudas, ¿no? Porque me daba cuenta de que el problema principal, este, se basaba en una acción muy sencilla como es el cepillado dental. Si nosotros nos cepillamos los dientes, no vamos a tener ningún problema, ni dencias, ni de caries, ni de nada. Entonces. Qué difícil porque nosotros nos preocupamos, como muchas personas, porque además hemos visto los porcentajes que, que Angélica y que, y que su esposo nos han platicado de todo esto, que, pues, nos podemos preocupar del cabello, nos podemos preocupar de que nos duele el estómago, de que nos duele la cabeza. Que si ya engordamos. Que si ya engordamos, que mis cachetes, que va a ser una cirugía, que si, que si el carro, que si. Pero jamás, no nos detenemos, o el porcentaje es mínimo de las personas que se preocupan. Sí. Que se atienden. Por su salud bucal. Sí, 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 no, es un porcentaje así mínimo. Y yo con las mamás del programa educativo que llevamos ahorita a Bromeo, y les digo, señoras, es que si a nosotras se nos, este, no, se nos sale una caries en los dientes de adelante, bueno, hasta vamos al, hacemos una tanda, empeñamos, todo, pero que los de adelante tienen que verse impecable, ¿no? Claro. Pero en los niños, fíjate que es bien curioso, porque traen los niños los dientes así, con mucha caries, y luego los papás pensamos, ah, cómo es un niño, no importa, ¿no? Le van a salir los temporales y no pasa nada. Sí, sí, sí. A ver, te sigo contando. Dime. Este, bueno, ya empezamos dando pláticas, las mamás decían, oye, qué padre, o sea, si esto no los dijeran, no, nuestros niños no estuvieran enfermos, ¿no? Pero había unas mamás que decían, pues, qué bonito lo que nos cuentas, pero no tenemos dónde atender a nuestros niños. Y si están los servicios de salud, pero, pues, ya mi niño necesita un especialista, y el especialista me sale súper carísimo, aparte, pues, era la señora que vendía memelitas, la señora que lava ropa, y por lo regular, un tratamiento de especialidad de niños está costando entre seiscientos. Carísimo. Carísimo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Si ganas setenta pesos por una docena de ropa, y cuántas docenas puedes lavar. Sí. No, está así difícil, ¿no? Eso nos motivó a nosotros, y fue donde nosotros descubrimos una necesidad de nuestra población, y dijimos, no, pues, vamos, bueno, vamos a abrir un consultorio, este, como todo emprendedor, empezamos, bueno, con el apoyo de la familia, de amigos, etcétera, y abrimos, este, el consultorio en la casa de mi mamá, este, me prestó ahí una, una sala, que quitamos todo, hicimos la mitad consultorio, la mitad sala de espera, pero estábamos ahí. Y gracias a Dios, pues, nos fue muy bien, ¿no? Tanto pudimos bajar mucho los costos para poder, para poder atender a los niños, y también, bueno, para mí significó una fuente de empleo, y aparte de eso, pues, era algo que a mí me gusta mucho hacer, y que, pues, me dio la oportunidad de estar con mi hijo, y de, este, y de estar ya trabajando. Trabajando. Qué impresionante, la verdad es que las historias que hay sobre, pues, todas estas personas que emprenden un negocio, pues, no ha sido fácil, ¿no? Conllevan sufrimiento, conllevan carencias, conllevan esto, sobre todo en las mujeres, de pensar, ¿qué hago? O trabajo, o atiendo a mi familia, ¿no? Pero, pero cuéntanos, Angélica, ¿qué pasó después? Porque la verdad es que la historia que tú me dices. No, ya luego se puso bueno. Ah, sí. Ya después se puso bueno. Ah, pues, bueno, ya, este, Edgar, él tenía un trabajo fijo, le iba muy bien, pero de repente, sí tuvimos ya muchos pacientes, que llegó un momento en el que si él no venía a trabajar con nosotros en lo que ahora es Bioden, pues, iba a ser muy difícil que pudiéramos nosotros llegar hasta donde queríamos llegar. Y él ha sido mucho, pues, de leer y todo esto. Claro. Y encontró una revista, en esa revista hablaban de un fondo de inversión, él mandó un correo electrónico, y era el primer fondo que se fundó aquí en el país, en México, y con toda la esperanza, ¿no? Me dijo, no, pues, ¿sabes qué, Angé? Mandé el correo y fíjate que va a estar bien padre, y yo decía, ay, Edgar, soña mucho, ¿no? Pero. Se vale soñar. Sí, pero nunca. A la larga ya te diste cuenta que ese sueño no, sí. Fue factífero. Sí, 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 totalmente, ¿no? Yo le dije, no le dije eso, ¿no? Obviamente le dije, ah, qué padre, ¿no? Pues, vamos a echarle ganas. Sí, sí. Este, manda el correo, etcétera, y lo mandó, ¿no? Y a los pocos minutos tuvo respuesta, lo mandaron a llamar a México, a presentar el proyecto, pues, estábamos nosotros incorporándonos los dos a lo que es ahora Bioden, no había la suficiente economía porque él ya había dejado su trabajo seguro, entonces, este, se fue, bueno, con pocos pesos, y casi fue un viaje que sus amigos, este, casi cooperaron. Le costearon. Con el bolsillo, este, vacío, pero con un costal lleno de. De ilusión. De ilusión y de esperanza. Sí. Entonces. Cosas que nos hacen falta de repente. Sí, bueno, ya él fue a a México, este, pero el hecho de que lo recibiera el director del fondo de inversión y que le dijera, guau, o sea, tu proyecto está muy padre porque por un lado llevas educación para la salud y por otro lado le estás dando atención a la gente que más lo necesita y lo estás haciendo a bajo costo. No, pues, está muy, muy padre, ¿no? Pero si estábamos nosotros en una fase que no teníamos una clínica como, como tal, ¿no? Pero el apoyo que ellos nos dieron para que nosotros pudiéramos, este, empezar a armar ya lo que es un plan de negocios y ya, este, llegar, nos, llegar a otro fondo de inversión más pequeño en donde la mitad fue, este, un, una donación que nos hicieron y la otra mitad sí fue un préstamo y abrimos la primera, este, bueno, más bien, antes de abrir esa primera clínica, teníamos que abrir la primera clínica para que pudiera pasar todo eso. Entonces, Edgar sí se vio en la necesidad de vender su carro, que era lo único que nos quedaba, el carro, el perico, bueno, todo se vendió, ¿no? Yo sí de repente decía, ay, Dios mío, no creo que este hombre está loco, y sí, mejor regresamos al trabajo fijo, y sí, te lo justo. Y claro, que son esas disyuntivas que de repente se encuentran este tipo de, de emprendimientos que, que cuando se ve ya en la necesidad de hacer, pues, todo esto que, que tú nos platicas, muchos se quedan ahí. Sí. Muchos se, se, se quedan en el, en el no, ya no puedo, no, ya es demasiado, y si no funciona, ya perdí todo, mejor eso. Sí. Me quedo con lo seguro, ¿no? Con lo que ya tengo ahí, un poco y ya con eso me mantengo. Sí. Y también, bueno, el quedarte también significa un lado cómodo, pero también tú tienes como persona una misión en la vida y te va a quedar, yo creo, la espinita de decir, ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Claro, claro, claro. Angélica, y de toda esta historia que tú nos traes, de ahí nace un, pues, un programa, que la verdad es un programa que Oaxaca lo ha arropado muy bien, y del cual los más beneficiados son los niños. Ay, sí, el programa. De ahí nace el programa, ¿cuál, Angélica? Nuestro programa se llama Sonrisas sin Fronteras. Sonrisas sin Fronteras. Ay, qué bonito. Sí, ahorita terminamos el ciclo escolar con veinte escuelas que vamos a iniciar el próximo ciclo. Ya tenemos ya cronogramas, ya tenemos todo, 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 y estamos muy ilusionados y trabajando ya en en esta parte de que a partir de diecisiete de agosto arrancamos nuevamente el programa educativo. ¿En qué consiste este programa? Ah, Sonrisas sin Fronteras es un programa que trabaja tres vertientes. Una, que es la fase de prevención, en donde tenemos acciones, donde damos pláticas para los niños. Está padrísimo porque contamos cuentos, nos las pasamos así súper padre, jugamos, pero es impresionante cómo el niño capta a través de un cuento y ya dice, ay, guau, me voy a cepillar los dientes. Sí, 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 sí. ¿No? Eh, la otra parte es trabajar con los padres de familia porque tenemos también que compartir con ellos, este, cuál es el punto clave, pues, para que nuestros niños no se enfermen, ¿no? Sí. Trabajamos con maestros, este, con los maestros, pues, primero es la parte de concientizarlos de, sobre el problema que hay en esa enfermedad que se llama caries dental. Ellos, pues, han tenido muy buena participación con nosotros, nos han ayudado así bastantísimo, ¿no? Y de ahí viene una fase de detección en donde revisamos la parte de desarrollo óseo, si el niño está pronunciando bien las palabras, si, este, viene la lengüita en la posición adecuada, o hay algún problema de, este, de esmaltes, y por último, revisamos caries dental, este, y qué tanta susceptibilidad tiene el niño a la enfermedad. Entonces, se hace cuenta que ya a partir de eso entregamos a la dirección todo el diagnóstico de su escuela y ya podemos determinar, ah, mire, el problema A, B, C, son los que están, este, significando más en esta escuela. Ya, porque además, es un trabajo conjunto, es un trabajo niños, papás, maestros, clínica, para enseñarles desde el principio, porque qué importante es saber desde niños, que, pero además, el ejemplo, si yo como papá no me cepillo, no me cuido, no me reviso. Exacto. Pues qué niño, qué niño lo va a hacer, obviamente, si mi papá no lo hace, pues yo tampoco, pero los problemas que se generan a través del tiempo, cuando ya tienes un dolor de muela, porque además, hay estadísticas donde un dolor de muela o una enfermedad dental puede llevarte a la muerte. Sí, es muy fuerte. Y nosotros le hemos dado, desde los odontólogos, le hemos dado como un bajo peso a eso, tanto que llega el paciente y le decimos, oye, este, traes 10 caries, las resinas cuestan, ponle, 500 pesos, son 5 mil pesos, ¿no? Y entonces, el paciente se va con la idea de, esto es muy caro, este, ya se quiere comprar el carro, pero en realidad, si nosotros le explicamos al paciente, por qué tiene la enfermedad, por qué se formó, por qué llegó hasta ese punto, Y como es tan fácil que a través del cepillado él pueda prevenirlo, ya el paciente ya se va más consciente, sí tienes que rehabilitar, porque aunque el paciente se cepille los dientes, esa caries ya no va a dar marcha atrás, y lo mejor es tratarla, así sea un puntito inicial, pues es mejor tratarla a tiempo, a esperar que se vaya haciendo ya un puntito más grande. Claro, y Sonrisas sin Fronteras, además de ser un programa tan bondadoso, le deja a Biodent, a Angélica, ¿qué satisfacción? Ay, no, pues la más grande, porque podemos prevenir, este, enfermedades dentales, podemos educar a nuestros niños, y también, este, Biodent les dona a los niños, el, una limpieza dental gratuita, una vez al año. Claro, pero, este, vemos que la necesidad de nuestra sociedad es mucha, 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 tenemos niños que llegan a tener hasta 10 caries, y que sus tratamientos no nada más va a ser una resina, un yonómero, sino que va a ser una coronita, tratamientos ya más especializados. Pues, ¿qué creen? Que Biodent usa odontopediatras, especialmente para trabajar con estos niños, entonces al niño lo detecta, la directora de clínica hace la primera fase, donde ve si el niño es tranquilo, le da miedo, y cómo va a ser el manejo que va a llevar la odontopediatra con el niño. La limpieza dental, que es el tratamiento que es más sencillo, y quizá para nosotros fuera en costos, fuera como más barato que lo diera la directora de clínica, lo dejamos que lo haga la especialista, porque sabemos todo el manejo emocional que tiene que llevar un niño, ¿no? Entonces, desde esa parte de que si el niño llega con miedo, pues no le puedes llegar a decir, oye, este, súbete, abre la boca. Claro, porque no es la misma sensibilidad que tiene un odontólogo normal, se puede decir, o no, o general, al que tiene un odonto, un odontopediatra. Porque, pues efectivamente, muy pocas veces tomamos en cuenta las emociones de los niños. Sí. Y qué bonito que, bueno, esta empresa que ha sido un ejemplo de éxito en el emprendimiento en Oaxaca, vaya creciendo cada vez más, pero vaya tomando en cuenta cada vez más este tipo de detalles. Porque además también, Biodent genera cada año un programa que es de beneficio para todos los oaxaqueños. Mil sonrisas por Oaxaca, también hemos sido testigos de cómo funciona este programa y de toda la gente que ha sido beneficiada con este programa, Angélica. Sí, de hecho, en el caso, por ejemplo, ya para terminar un poquito de hablar del programa de los niños de Sonrisas Sin Fronteras, en la parte de odontopediatría, nuestros niños llevan, solo pagan el 50% de lo que cuesta el tratamiento. Entonces, prácticamente están pagando el costo y con el beneficio de que las escuelas que están inscritas en este programa, si el niño, por ejemplo, tiene un tratamiento que aún con el descuento nos va a costar, no sé, mil quinientos. El compromiso que tiene Biodent es de que si el papá dice yo puedo pagar cien pesos semanales, no por eso no se le va a dar la atención al niño. Al contrario, los niños que traen procesos infecciosos que pueden ya terminar en dolor son los primeros que tenemos que atender. Y a mí en lo personal me toca estar al pendiente de los niños, de ver sus planes de tratamiento, de ver, ay, oye, la señora fulana de tal traía a su niño y ya faltó, este, ¿qué pasó? No, este, no, si se está atorando por dinero, es nuestra obligación, pues, ver, ¿no? Cómo le podemos apoyar. Y la respuesta de los papás, pues, ha sido muy, muy, muy buena, ¿no? En lo personal les dejo siempre mi número de teléfono y les digo, cualquier cosa, miren, háblenme. Gracias a Dios nada más me han hablado para, doctora, no va a poder ir a mi cita, me la cambio yo, ahorita mismo la cambio yo, ¿no? Entonces es bien padre, la verdad, el estar al servicio de ellos y de que ellos sientan que, pues, Biodent es para ellos y Biodent está, por ejemplo. Muchas veces se ha pensado también que de repente hay empresas que realizan cierto tipo de actividades porque obtienen un beneficio propio, ¿no? Así es. Obviamente que al ser una empresa debe de tener un beneficio, eso es innegable. Sí. Sin embargo, Biodent ha buscado, por todo lo que hemos platicado, Angélica, por todo lo que hemos trabajado con ellos de repente, estos fondos de los que tú hablabas al principio, ha tratado de buscar un poco más para poder allegarse de recursos de otro tipo de fundaciones a nivel nacional e internacional, porque ya habíamos comentado esto de que la empresa no solamente es reconocida estatal, sino nacional e internacional para que puedan hacer esto, Angélica, para que puedan dar los costos más bajos que se puedan tener en cuestión de odontología, porque ellos, pues su misión es esa. Sí, 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 sí. Tratar de ayudar a la más población posible a través de los cuidados dentales. Angélica, ¿cómo combinas esta parte empresarial de mamá, de doctora? Porque también tú le entras a lo de las consultas, de estar yendo a las escuelas, porque pues bueno, finalmente este programa se llama Sororidad y tiene que ver con esta parte de la mujer, con esta parte de lo que siente, de lo que hace, de lo que logra. ¿Cómo combinas esta parte? Yo creo que independientemente de lo que hay como empresa, siempre como mujeres debemos de tener bien clara cuál es nuestra misión. Mi misión es llevar salud a la base de la pirámide. Esta ya la traigo aquí grabadita y digo, no, pues de acuerdo a mi misión, si encuentro una señora y me dice, ay, ¿sabes qué? Que mi hijo tiene cariño. Ay, a ver, cuéntame. Claro, sí, sí, sí. A ver, dime, a ver, a ver, tu niño, ven a darle la boca. Sí, sí, sí. O hay señoras que en la fiesta, ¿no? Están así de este, oye, mi niño así, asado, y me cuentan toda la historia dental. Casi, casi, ¿a qué te dedica? Soy dentista. Ay, ¿qué crees? Mi hijo le dolió ayer el diente, ¿no? Sí, pero pues traigo grabada mi misión. Entonces digo, no, yo a dónde vaya, esa es mi misión, ¿no? Y es lo que a mí me hace feliz, lo que me permite estar en armonía conmigo y ya este, en la parte ya profesional, pues se tiene uno que preparar. O sea, como mujeres no es así de que, ay, guau, sí, ya, este, qué padre, me dedico al emprendimiento, este, ayudo a la gente. No, pero sí te tienes que preparar, ¿no? Entonces hay que estudiar. Como mujeres, sé que es difícil de repente que la casa, los hijos, el trabajo, de repente quedamos así, ya, ya no queremos nada. Pero sí hay que dedicarnos un tiempo para hacer ejercicio y otro tiempo para estudiar. Este, siempre, en lo personal, me gusta mucho al día, una hora, o dedicarle a un audiolibro en lo que estoy lavando el traste, señoras, me toca lavar los trastes. Sí, 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 en lo que revise una muela, lavo un plato. Sí, 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 etcétera. Sí, ¿no? Y este, y si no me da tiempo a leer, pongo un audiolibro. Si tengo tiempecito, ah, bueno, ya me pongo a leer y ya está como más tranquilo. Pero sí esa parte de leer me ha ayudado mucho, mucho, porque sí hay veces de que te entra la desesperación y dices, ay, guau, ya no le dediqué tanto tiempo a mi hija, este, ya le dedicas el tiempo a la hija y dices, ay, ya estoy descuidando, este, el trabajo. Ay, no, entonces siempre es importante hacernos nuestros horarios y distribuir ya nuestro tiempo. En algún momento de este, de estos años de trabajo, Angélica, en el que viste cómo iba creciendo tu empresa, independientemente de que tuvieras ahí esa parte como de apoyo emocional y laboral de la pareja, en algún momento tú, eh, te viste como de, ya no quiero nada, ya, ya hasta ahí quedó, ya no voy a lograrlo, ya no voy, ya no vamos a hacerlo. Sí. ¿Pensaste en algún momento tirar la toalla? Sí, sí, sí. Sobre todo, yo creo que pasa eso cuando olvidas tu misión. O sea, eso para mí quedó así totalmente claro, ¿no? Mi forma de ser es así como un poco más creativa y sí tuve que estar como 15 años trabajando en clínica y en clínica pues nos tocaba, este, entrar de sola foco, ¿no? Estar trabajando con pacientes y todo, pero fue la parte que a mí me dejó mucha experiencia porque ahorita me estoy dedicando ya a la parte de salud pública, que es ya el programa educativo y toda esa parte que me encanta, me encanta hacer, pero el tener ya un tiempo en el que estuve como dentista, en que igual, este, estudié, por ejemplo, ortopedia, ortodoncia, láser dental, me da a mí la experiencia de que yo pueda salir a una escuela y que pueda hacer un diagnóstico. Claro, claro, que no eres una, este, claro, que no es que te hayas quedado únicamente con lo que aprendiste en la carrera, sino que seguiste capacitándote, seguiste avanzando y la verdad, Angélica, yo creo que esto es no solamente un ejemplo de una empresa exitosa, sino un ejemplo de una mujer exitosa que ha sabido cómo llevar adelante esta parte que te corresponde, ¿no? de tu empresa para lograr esto, para lograr que hoy o que ahora tú puedas decir, ese sueño se está cumpliendo. Ese sueño que empezó ahí con un, este, con un consultorio chiquito, ahí en la sala de la casa de tu mamá, ahora es una empresa enorme. ¿Cuántas clínicas tienen? Ah, bueno, tenemos ya cuatro clínicas y las cuatro están muy, muy padres, las cuatro clínicas tienen todas las especialidades y algo que en Bioden buscamos es de que entre más pacientes tenemos, más bajemos el costo, sin descuidar la calidad del material que utilizamos, eso es importante, porque generalmente en la empresa dental, en el área de dental es de que, ay, bueno, yo soy doctora, tengo veinte pacientes, ya me cotizo, entonces ahora voy a cobrar más caro y ya voy a ser así. El clásico. Es súper nice y todo, ¿no? Súper nice. Pero, pero no, o sea, en la realidad es de que cuando uno tiene claro cuál es su misión y qué es lo que te hace feliz, créeme que no necesitamos nada de eso. Claro, y fíjate qué bonito que, que tú me digas en este momento, cuando tienes clara tu misión, puedes ser feliz. Sí. Qué bonito, Angélica, de verdad, te felicito, qué bueno, me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros y que nos hayas platicado un poquito de esta historia de Biodent, pero sobre todo de la tuya, de la tuya como mujer, como emprendedora, porque además, pues no, el camino del emprendimiento no es fácil, pero, pues bueno, tú eres un ejemplo de un emprendimiento exitoso. ¿Dónde está Biodent? Cuéntanos, ¿a dónde podemos dirigirnos en caso de que nos dé la nueva muela y corriendo? Claro que sí. Está, tenemos cuatro sucursales, una está en periférico, en Avenida Universidad, número cien, otra está en Plaza Pabellón Violetas, otra está en el Infonavis Ricardo Flores Magón, ahí está Biodent Primera Etapa, y otra está enfrente a la agencia de Montoya. Ahí está, pues ya no hay pretexto, amigos, como para no cuidarnos, pues, los dientes, para no poner cuidado en nuestra salud bucal. Ahí tienen, si usted dice que vio este programa, que supo de Biodent, este, en Sororidad, le vamos a hacer un descuento. Súper especial, sí, claro que sí. Le vamos a dar una limpieza dental gratuita. Sí, 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 y un blanqueamiento dental a precio, así, de costo. Ahí está, eso es todo. Muy bien, Angélica. Déjanos un mensaje final, por favor. Ok, bueno, señora, si no quieren que el niño se nos enferme, a lavarle los dientes. No hay de otra, no hay vacunas, no hay nada más. Y las señoras que quieran que lleguemos a sus escuelas, pueden dejarnos aquí un mensajito. Con mucho gusto las visitaremos y van a poder gozar sus niños de este programa magnífico. Perfecto, no se diga más, ya es un compromiso. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego.